¿Se pueden hacer las cosas bien? Seguro que lo has escuchado cien veces. ¿Pero qué es hacer las cosas bien? Tras analizar algunas buenas prácticas de instalación de renovables, se consideran imprescindibles para un buen desarrollo de estos proyectos, el respeto al territorio, el retorno socioeconómico, el mínimo impacto ambiental y la implicación del promotor, la administración pública y la población local. Evaluando el valor ecológico para minimizar el impacto. Con puntos de conexión cercanos en redes de distribución. Utilizando los terrenos adecuados. Implicación del promotor, población, agentes locales y municipios cercanos. Estudios de impacto ambiental rigurosos. Y medidas compensatorias para la fauna y la flora. Conformación y contratación de la población local. Uso de diales y accesos ya existentes. Y medidas de reducción de emisiones, agua y reciclaje. Mediante el uso compartido del suelo. La fijación y empleo de población local. Y apoyo y promoción de la agricultura. Con la educación ambiental y formación energética. Y por supuesto, la integración económica. ¿Qué tal si hacemos las cosas bien?